El fútbol tiene mucho poder y creo que en nuestra mano está aprovecharlo para este tipo de cosas. Está muy bien estar en la burbuja, que la gente te conozca, tener éxito, jugar al máximo nivel, pero también creo que eso lleva a un compromiso implícito que debemos de coger y aprovechar, sobre todo para los más pequeños, que son esponjas, que todo lo que ven luego lo imitan y está en nuestras manos. La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol, un proyecto pionero del fútbol profesional para transformar la sociedad. En este capítulo, Frank T., rapero y copresentador de No hay Negros en el Tíbet, charla sobre los valores que el fútbol debe promover para crear entornos positivos dentro y fuera de los estadios con Alex Remiro, portero de la Real Sociedad e impulsor de la ONG Fútbol y Más. Hola, ¿qué tal? Soy Frank T., soy rapero, soy comunicador y también productor de hip-hop. Nací en la República Democrática del Congo y llevo desde el año 1975 viviendo en Torrejón de Ardoce, en Madrid. He sufrido el racismo y la verdad es que hoy os saludo desde el espacio La Liga, La Liga Versus, que persigue erradicar el odio en los estadios y en la sociedad. Como muchos, soy aficionado al fútbol y me preocupan todos los incidentes racistas que están ocurriendo en los campos. Por eso, me encanta estar sentado delante de un futbolista profesional, portero de la Real Sociedad, también de la selección española, que compatibiliza su profesión, además de una manera desinteresada, con una ONG para que el fútbol siga siendo un deporte con valores para los niños. Estoy hablando de Alex Remiro. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Un placer que estés aquí. Como bien has dicho, el fútbol es una gran herramienta para luchar contra todo tipo de cosas. En mi caso, la uso para luchar con problemas diarios en los niños, de inclusión, de gestión del éxito y fracaso, acoso, bullying y junto con Fútbol Más, lo que hacemos es tratar de darle visibilidad, tratar de hablar con las familias, con los propios niños, de cómo gestionan todo tipo de situaciones. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de cómo está yendo. Qué bueno. Estás involucrado en proyectos para promover la salud mental, generando entornos seguros para esos niños en riesgo de exclusión social, poniendo el foco en la importancia de la educación familiar centrada en la inclusión y la diversidad. ¿Cuándo tomaste tú conciencia de todos esos valores? Porque eres una persona muy joven y a veces, incluso siendo futbolista, pues uno piensa, no, estos futbolistas no piensan en esas cosas y sin embargo tú, pues en pleno momento en el que estás jugando, lo piensas y has tomado conciencia de todos esos valores. Yo creo que un poco como todos, con las experiencias que cada uno nos ha tocado vivir. En mi caso, a raíz de ir quemando etapas en el fútbol, de ir jugando en estadios con más gente, con más público, con todo tipo de insultos, situaciones difíciles y feas que no tienen que pasar, me ha llevado a una madurez en la que a día de hoy tengo y me siento con fuerza como para poder hablar con los más pequeños y transmitirles los valores que yo creo que no deberían de existir. Claro. Muchas veces se dice que los futbolistas estáis totalmente desconectados del mundo, ¿no? Y sin embargo, esas experiencias de las que estás hablando, pues hacen que uno vea que realmente no lo estáis, porque os pasa eso, incluso en ese submundo, bueno, no submundo, sino en esa burbuja que pudiera ser un futbolista profesional, ¿no? Y claro, tú eres un ejemplo de lo contrario, ¿no? ¿Te dirías que es así? Sí, sí, diría que es así. Al final, como hablábamos antes, el fútbol tiene mucho poder y creo que en nuestra mano está aprovecharlo para este tipo de cosas. Está muy bien estar en la burbuja, que la gente te conozca, tener éxito, jugar al máximo nivel, pero también creo que eso lleva a un compromiso implícito que debemos de coger y aprovechar, sobre todo para los más pequeños, que son esponjas, que todo lo que ven luego lo imitan y está en nuestras manos. ¿Eres padre? No. No todavía, ¿no? Pero pensando en el hecho de que la sensibilidad que pueda tener una persona que está involucrada en una acción como la que tú haces, el hecho de ser padre, pues, te indica más o te insensibiliza más para ello, ¿no? No, todavía no soy padre, pero sí me encanta estar con los niños y con las niñas y cuidar de ellos y un poco, pues, cuando ves que, en concreto, los que te conocen por el fútbol, que son muchos, lo que les dices se les queda y ves que lo notan y que les afecta, tomas más conciencia. Imagínate tú un futbolista profesional, que acabas teniendo un hijo y tu hijo pasa olímpicamente del fútbol y, ¿sabes? Quizás esos valores… Yo creo que un poco le quitas peso, ¿no? Sí. Sobre todo al resultado. Para mí es más importante el proceso de por qué pasan las cosas que el resultado final. Y no solo a los niños, sino también a la gente de nuestros entornos. Siempre, al final, se lo decimos que las familias, a los amigos, que igual son más fanáticos en ganar sí o sí. No es solo eso. Claro. Bueno, esto que has dicho, la gente, los amigos. Tú mismo participas en algunos de los talleres con familias que organizas, ¿no? Cuéntanos en qué consiste y cómo puede participar la gente, esos amigos de los que hablas. Bueno, mira, nosotros aquí en Guipuzcoa usamos el fútbol como vehículo. Hemos contactado con 50 clubes de Guipuzcoa en los que cada familia que tenga a su niño o a su niña en ese club puede apuntarse y participar. Entonces, son sesiones, tres sesiones, en las que las dos primeras van dirigidas a los padres y la última ya participan los niños. Y lo que hacemos principalmente es exponer a los padres a situaciones que viven sus hijos para recordar un poco y para darse cuenta de lo que eran ellos cuando eran niños y niñas, lo que sentían, cómo se les podía ayudar o cómo no, cómo les gustaría, qué les hubieran ayudado, cómo no. Y cómo lo hacen ahora ellos con sus propios hijos, ¿no? Muchas veces nos pasa que hacemos juegos de competiciones entre ellos, igual entre padres y madres que, aunque sean padres de los mismos compañeros de equipo de sus hijos, igual no tienen tampoco un espacio para hablar de inquietudes a nivel familiar de cómo tratan los problemas en la escuela o cómo tratan en los mismos entrenamientos o partidos o cuando les toca jugar fuera con otros padres de otros equipos, ¿no? Entonces, siempre se llegan a reflexiones de cómo cada padre ayuda a su hijo, qué cosas le vienen bien, qué cosas le vienen mal, momentos que han tenido en los partidos y en los entrenamientos. Y, bueno, las sesiones empiezan siendo juegos, luego cada juego tiene su reflexión, se buscan conceptos que al final salen solos, ¿no? De parentalidad positiva, de resiliencia, de cómo gestionan el jugar o no jugar, el jugar bien o jugar mal. Y, bueno, la verdad que las reflexiones que salen son muy buenas. ¿Quién aprende más, los padres o los niños? Pues los padres. Ah, los padres aprenden más que los niños. Sí, porque los niños es como que tienen claro las cosas que no les gusta que hagan sus padres. Que los padres vienen ya viciados, ¿no? Sí, vienen viciados, vienen... Al final, los padres quieren que su hijo se lo pase bien, sobre todo, pero que si puede jugar, que juegue, que si puede marcar, que marque, que destaque un poco, nos pasa. Y los niños lo que no quieren es que sus padres griten o que se peleen con otros padres o que llamen la atención de esa manera. ¿Y cómo se gestiona, por ejemplo, que un padre tenga un hijo que es reserva? Además, que reserva prácticamente que no juega. Además, pasa mucho que... Es duro, porque no es profesional, no le están pagando y le dicen, bueno, si te lo están pagando, vale, pero... Y que vas para divertirte y para estar con tus compañeros y amigos. Que madrugas a las 8 de la mañana para ir al campo y tal, y cual, y mi hijo está en el banquillo. Está en el banquillo. Bueno, a ver, mi opinión es que todos los niños deberían de jugar un mínimo de minutos y partidos hasta cierta edad y en según qué club, porque no es tan formativo como puede ser una cantera, que ya al final cada uno que es con más nivel tiene más proyección. Pero los clubes en los que nosotros participamos son clubes, pues eso, de pueblos, de gente normal que juega para divertirse, que luego podrá llegar o no, pero al final juegan para estar con sus amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Primero que los entrenadores también están... pueden venir a las charlas y normalmente acuden, tanto los entrenadores como los directores deportivos, y hay pocos clubes en los que ningún niño juegue. Si nos pasa eso, normalmente esos padres suelen estar muy quemados y entonces hay más de qué hablar. Claro, entiendo. Tú, Álex, como portero, estás cerca de la grada. Supongo que podrás escuchar bastante bien lo que se dice. ¿Alguna vez te han insultado? ¿Qué? Antes creo que has mencionado que sí. Sí, cada día. Ah, bueno, alguna vez no, cada día. Cada partido. Cada partido. Cada partido. O sea, igual nosotros tenemos mucha culpa en darle naturalidad o en asumir que por estar jugando tiene que pasar. Claro. O sea, uno de los problemas también es que nosotros no digamos nada y que la persona que está al lado del que insulta no le diga qué haces, ¿para qué vienes aquí a esto? Pero es verdad. O sea, en todos los partidos pasa y el que diga que no está mintiendo. Claro, últimamente se está incidiendo mucho en el insulto racista, pero al final el insulto a nivel genérico es una cosa que afecta igual y que, en mi opinión, es exactamente igual de feo. Lo único que con unas connotaciones que creo que hay que incidir quizás más en unas cosas que en otras. Pero creo que el que te insulten, más allá de que sea un insulto racista o no, o sea, es algo que no tiene por qué pasar. Yo no vengo aquí a que me insulten. Es que es el único trabajo donde creo que al que está ahí trabajando se le insulta, ¿no? Sí, claro. Al deportista, al futbolista, aunque sea del equipo contrario. Oye, que te cae mal, pues yo qué sé, no sé. Obviamente tiene mucha más importancia el que cortemos con los insultos racistas. Pero hay todo tipo de violencia en el campo de fútbol. Oye, muchas veces la gente también se olvida de que vosotros los jugadores sois personas, ¿no? Y hablando precisamente de lo que es salud mental, ¿cómo os afecta esos insultos a la salud mental? Porque creo que la gente hace la de, bueno, este tío gana no sé cuántos millones, entonces lo que yo le pueda insultar da igual, porque luego va a salir y va a coger su cochazo, se va a ir a su chalet... Sí, es como que tienes derecho a recibir. Entonces, ahí está. Tengo carta blanca a decirle de todo, lo que sea, sea racista o no. Bueno, pues obviamente, como bien has dicho, somos personas todos y a veces te afectan más y a veces menos. Obviamente, también hay que entender que tú tienes que estar centrado en el partido y que ningún estímulo de fuera puede sacarte, ya sea un insulto, ya sea un cántico, ya sea mucho ruido de la grada, ya sea otro compañero rival. Estás como todo el rato pendiente de estar concentrado, de que no te saquen del partido y muchas veces permites este tipo de cosas que no deberías. No, no, desde luego. ¿Crees que hay un fomento desde pequeños en los equipos a pasar por alto todo esto precisamente porque sois futbolistas, vais a acabar siendo futbolistas profesionales, tenéis que estar centrado única y exclusivamente en el partido y lo que diga la grada da exactamente igual? Tiene que haber un cambio por parte de los clubes a precisamente eso, a tratar de que tal vez, por las circunstancias, porque el futbolista al final es un tío que va a jugar al fútbol, no a tener que educar al público a que se comporte de una manera o de otra, pero el poder que socialmente se os otorga hace que no os quede más remedio que decir, oigan ustedes, esto no. Sí, tal cual. Hay veces que hay que actuar, hay que hacer cosas para que, aunque sean visibles o virales, la gente tome conciencia de ello. Es verdad que yo creo que antes, hace 10, 15, 20 años, ese problema era como más asumido. Sabías que los jugadores que les tocaba iban a vivir ese tipo de situaciones. Yo creo que ahora las nuevas generaciones son más conscientes de que hay cierto tipo de cosas que no pueden pasar. También es verdad que tienen otros problemas, como pueden ser las redes sociales, el uso excesivo y los problemas que ello puede generar en ese sector, en ese ámbito. Y también es algo de lo que hay que hablar. No, no, por supuesto. ¿Qué tal llevas tú las redes sociales en ese sentido? Pues yo bien, yo bien. He tenido momentos de todo en los que te afectan más las cosas, en los que decides cerrártelas, en los que decides abrirtelas, en los que las usas más, las usas menos. Ahora estoy en un punto en el que el altavoz que tenemos, decido cuándo y de qué manera usarlo y cuántas veces. Y he aprendido a gestionarlo así. Pero no todos los jugadores, ni yo mismo en todos los momentos de mi vida he sabido gestionarlo bien. No, claro. Lógico. Pasa que te anteras a veces decir, ponte tú de portero. Sí, claro, claro. O métete en los comentarios o en los mensajes y lee todo lo que te llega. No, pero sobre todo además cuando es uno que dice, ni has jugado en aficionado. Ni has jugado, tal cual. Muchas veces a la gente por ir a ver los partidos se piensan que saben de fútbol. Como he visto más partidos, sé más que el que está al lado que estoy opinando. Pero bueno. Es evidente que recibir insultos siempre afecta y siempre duele bastante, ¿no? Pero el dolor es peor cuando surge de la discriminación y la intolerancia. Y aunque parezca mentira y estando ahora en 2024, pues todavía parece que es algo habitual. Claro, tú como hombre blanco quizás los insultos racistas no los hayas vivido tanto, que no los insultos, que sí, como estamos diciendo, como estás diciendo, los has vivido. Pero, ¿cómo percibes, por ejemplo, que compañeros que tengas o incluso amigos que hayan sufrido esos insultos, ¿cómo lo percibes desde tu lado? Ese insulto concreto, porque claro, hay futbolistas, sobre todo los racializados, sobre todo los futbolistas negros, que a ellos no les han llamado idiota, pero le han llamado puto negro. Entonces, claro, dices, no, no, pues ese insulto a mí nunca me lo han llamado, pero me han llamado otras cosas, pero es que a él solamente le insultan eso y es un insulto que tiene que ver con su color de piel, ¿no? Sí, bueno, al final yo por mi experiencia he compartido vestuarios con muchos jugadores negros, de muchas procedencias, de muchos países y en muchos entornos. Y cuando me ha tocado vivir algo así, es que yo creo que como todos, ¿no? Es una mezcla entre asco, rabia, malestar, es que yo creo que te deja como en una situación muy incómoda, muy mala y que ya te digo, o sea, me da una rabia muy grande que siga pasando esto y que sobre todo me da mucha rabia que cuando escuchas cánticos o insultos así, la gente que está al lado no actúe, porque igual los jugadores estamos en el foco y estamos más controlados bajo las cámaras de lo que nos pasa, pero la gente que está en la grada al lado de esa persona también tiene el derecho igual que nosotros a alzar la voz, a levantarlo, a señalarlo y a que esa persona quede retratada. Claro. Hablando de soportar la presión, no quiero centrarme solamente en futbolistas negros, pero soportar la presión de eso. Supongo que habrás visto como un compañero es como no puedo con esto. Y es un compañero que dices, oye, vas a ser el mejor portero o el mejor defensa o el mejor delantero y tal. Tienes que intentar de alguna manera, pero tampoco es justo que tenga que soportar esa presión, es decir, no todas las mentalidades son igual de fuertes. Claro. A ver, tampoco es justo decir que no hay presión, porque sí que la hay. En el fútbol de élite la hay y mucha. Es diaria y creo que hoy en día la mayoría de los jugadores son conscientes de ello y saben que eso es una parte con la que tienen que pelear. La presión existe y hay momentos en los que no todos estamos preparados para afrontarla, tanto a nivel de madurez como a nivel mental o personal o tener las herramientas para hacerlo. El trabajo psicológico es muy importante y ser consciente de dónde está el foco de cada uno para sobrellevarlo y saber, bueno, superar este tipo de problemas, que al final es un problema añadido a un futbolista de élite. Hay que saber gestionarlo y ser consciente de que primero está ahí y es un apartado más en el que tengo que trabajar. Claro. Muchas veces se justifica el grito de los cuatro racistas como, oye, son cuatro racistas, pero te das cuenta de que en los campos no hay cuatro. Sí, igual son cuatro, pero los 80 que no están diciendo nada. Son cómplices de eso. Entonces, claro, pensando sobre todo cómo un futbolista podría animar a los aficionados a que se involucren más a frenar el racismo. Y quiero ponerte un ejemplo. Una vez vi a Piqué, era un partido amistoso, creo que de la selección catalana o una cosa así, y de repente su público, el que iba con la selección catalana, empezó a porferir gritos contra Sergio Ramos, que ni siquiera estaba jugando ese día. Y Piqué cogió y dijo, no hagáis esto. Y me pareció un gesto muy valiente en ese sentido. Y además muy poderoso porque funcionó. Y dices, vaya. Lo que hablábamos antes, pues actuar. Actuar y levantar la mano o señalar o parar el partido o decírselo al árbitro como ya pasa o sentarse y no jugar o lo que sea. Hay que decir algo, hacer algo. Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo valoras las iniciativas que se están llevando a cabo como esta iniciativa de La Liga Versus? Pues necesarias, importantes, que es importante darle visibilidad, que la gente consuma este contenido para darse cuenta de que no son momentos puntuales, sino que es un problema que existe y que hay que erradicar y necesario y importante. Yo muchas veces pienso en que a ti te pagan por parar. Al entrenador le van a pagar por decirte o enseñarte a parar mejor y dirigir al equipo, etc. Y un club de fútbol está para eso. Y al final se están utilizando estas herramientas, el fútbol, para algo que quizás tenga que ser otra organización o otro organismo quien se encargue de hacer esto. Y es increíble que al final el que tiene que parar un balón para que no le metan gol tenga que ser el que ayude a erradicar esto. O la Liga, en este caso, que se encarga básicamente de que haya un campeonato donde haya futbolistas. Y es increíble que al final… O sea, la pregunta sería, ¿por qué no hay otras asociaciones que sé que las hay, pero que tengan más poder que el propio fútbol a la hora de coger y decir oye, esto se tiene que erradicar y tenga que ser en el fútbol? Si es que vosotros estáis para jugar al fútbol, coger la pelota y… Sí, pero al final el entorno del fútbol… O sea, ¿qué es lo que falta en la sociedad para que tenga que pasar eso de esa manera? No, pero es que el fútbol y su entorno muchas veces es un reflejo de la sociedad. O sea, ¿por qué el futbolista tiene que hacer esto? Pues porque tiene mucho poder y porque se va a encontrar con cosas que pasan en la vida diaria. Entonces, lo que hablamos antes, coger el testigo, armarse de fuerza y de valor y actuar y alzar la voz. Tú y yo vivimos el fútbol de maneras distintas, en el sentido de que tú eres un futbolista activo. Yo soy un fanático del fútbol. Yo he jugado al fútbol, pero he jugado al fútbol amateur y no era muy bueno. Seguro que los dos coincidimos un poco en la importancia de la concienciación y la educación para erradicar el racismo. Esa visión que yo creo que compartimos es algo que tú crees que podría, es decir, da sus frutos, pero hay quien cree, digamos, que la idea, no sé si totalmente ficticia o algo así, o quimérica, de que el racismo algún día se va a acabar. Y tal vez habría que concienciar a la gente de que no, el racismo no se va a acabar, pero hay que luchar para minimizarlo al menos y que de ciertos entornos salgan. ¿Esa sería la meta? Hombre, eso tiene que ser el objetivo, no la meta. El objetivo tiene que ser erradicarlo por completo y hasta que no ocurra eso no hay que parar. Obviamente, la mezcla de culturas que tenemos hoy en día, de educaciones, de formas de pensar, de formas de ver la vida, de sentirse, nos lleva a que cada vez con el tiempo, yo entiendo que se erradicará, que habrá menos situaciones así, pero las habrá. Que al final viene generado de la ira, viene generado del no respeto, viene generado de frustración. Y ahí salen los comportamientos más primitivos, más malos, que no deben de ocurrir. Entonces, bueno, yo tengo esperanza en que cada vez sea menos, pero hay que ponerse manos a la obra y hacerlo. Tú, Alex, trabajas con familias en riesgo de exclusión social, pero también hay familias que pertenecen a otras clases sociales. Digamos que cómo es el trabajo tanto con unos como con otros. Es que a nosotros nos ha pasado este caso. Nosotros tenemos, como te he dicho antes, casi 50 clubes que hemos trabajado y que vamos a trabajar con ellos. Entonces, hay clubes que son de una clase económica y otros. Entonces, vienen familias con puestos altos y en la siguiente semana o el siguiente mes es otro tipo de forma de vida, otro tipo de trabajadores, con otros sueldos, con otra educación. Y normalmente las familias de clase baja, por así decirlo, son las más educadas, son las que más valoran la diversión de sus hijos, las que más valoran el compañerismo, las que más claro tienen para qué van a jugar a fútbol. Donde hay más problemas, casi siempre, es en las familias de clase alta o media alta, que creen que su hijo o su hija es el elegido, que va a llegar sí o sí, que por qué no juega. Es verdad que por su estatus igual crees que han recibido una mejor educación o tienen unos valores mejores, pero a nosotros, en nuestro proyecto, no nos pasa eso. Bueno, Alex, ha sido un placer charlar aquí contigo y conocer la persona que hay detrás del futbolista. Espero muchísimos éxitos dentro de la Real Sociedad, mientras estés ahí, con la selección española también, que te llamen todas las veces que haga falta. Y me encanta este, digamos que, acto que haces con esa educación en valores desde la infancia. Y decirte que simplemente gracias por esta charla y por lo que estás haciendo. Bueno, por mi parte, antes de acabar, el último acto que te voy a hacer es que te he traído una camiseta. ¡Tengo un regalo! Sí, tengo un regalito. Bueno, con el proyecto sacamos una camiseta que habla un poco de los valores de la resiliencia, de la salud mental. Cuento un poco una historia en cuanto al proyecto y a las familias que participan. Te va a quedar bien porque tienes buena percha, ya me he dado cuenta, pero nada, espero que te guste. Muchísimas gracias, Alex, y ha sido todo un placer. Lo mismo. Mucha suerte en todo. Gracias. Gracias.